40 segundos para las 12, faltan 30 segundos para el año 2016 Aquí hago un paréntesis, aquí hago un paréntesis al seguir con el conteo Un paréntesis que debo hacer, no más palabras, nada más decirnos Hasta pronto Costa Rica, los quiero mucho Atención, atención, faltan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz año Costa Rica! ¡Feliz año Costa Rica!